¿Cómo se va a pagar Luis? ¿Qué pasó? Nacho no se decide. ¿Jabit? Vamos. ¿Tú crees que si... ¡Cucho! Para la quinta, decimos. Vamos a partir de la mañana a la puma, ¿no? Igualista. Sí. Un culino, un culino, un culino, un culino, un culino. Claro, sí. Te voy a jugar igual. Te voy a jugar igual. Una autora. ¿Nombre? Yo, Erika. Para la quinta. Para la quinta, Lili. Mirá que lo subimos esto. ¿Qué te lo subimos? Ya, el cosor boludo. ¿Ustedes tienen boludo así que está hablando ahora? No, 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 no. ¿Teléfono? No, mail, mail, mail. ¿Te animás a mail? ¿Mi mail te animás? Acá, ahora sí puedo borrar acá. ¿Cuánto mail? ¿Sabrito? Ale. ¡Ale! ¡Bravo! 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 ¡Vamos a ti! No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.